Expo Camacol, la feria del sector de construcción más grande del país, ha dejado hasta el momento un balance significativo para los diferentes sectores involucrados. En lo que va de la feria se han logrado cifras como la presencia de visitantes de 55 países para conocer la oferta del evento. Tuvimos un crecimiento de las expectativas de negocios del 47% frente a nuestra última versión de Expo Camacol, alcanzando expectativas por 1.100 millones de dólares, de los cuales el 74% corresponde a negocios para Colombia. Con el desarrollo de esta feria, la ciudad se ha visto beneficiada en diferentes sectores. Con todo este despliegue de la feria, tenemos la buena noticia de un cierre de rama económica, estamos hablando del impacto económico del turismo de 15.3 millones de dólares. Esto significa el gasto producto de los visitantes a esta feria, que se ven representados en los hoteles, en las agencias de viaje, en los restaurantes, en el comercio, en el transporte. Expo Camacol irá hasta mañana sábado 24 de agosto y espera terminar con más de 50.000 visitantes.